Hola, muy buenas, mi nombre es Luis Gabriel, aunque me conocen por el nombre de Nomura Tarot y soy uno de los ponentes del onceavo Congreso Internacional de Tarot de la Escuela Marilo Casals. En mi ponencia quiero hablar de las correspondencias tarotplanetarias y sobre todo que este tema tan interesante sirva como excusa para no perderte este maravilloso congreso. Hay que decir que hasta el día de hoy hemos relacionado el tarot y la astrología con conocimientos y obras llegados de la mano, de la Golden Dawn y de la Kávala. Estas vinculaciones han sido absolutorias, siendo el paradigma más repetido dentro de la comunidad ocultista y del tarot. Por eso, después de investigar correspondencias planetarias, escrito de diversos autores como Gugger, Platón, Jung, entre otros, encontré unos escritos de Marsilio Ficino, donde este filósofo nos habla de su visión y vinculación de los planetas y las influencias astrológicas sobre nuestra alma. También quiero decir que todo esto, junto con un hermoso documental llamado Los Misterios del Tarot, donde se analizan obras y escritos de Ficino y su posible relación con el tarot, junto con mi investigación sobre estas correspondencias, me sirvieron de fuente de inspiración para intentar relacionar los arcanos mayores del tarot y la astrología desde un nuevo punto de vista. Así que en esta ponencia veremos cómo relacionar arcanos y planetas, aprenderemos cómo realizar lecturas para saber con qué planeta debemos de trabajar y evolucionar gracias a los influjos que los planetas ejercen sobre nosotros. Así que espero disfrutemos todos juntos de esta experiencia y nos sirva para evolucionar día a día. Así que ya sabéis, no os quedéis sin vuestra plaza en este maravilloso congreso. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!